Hola, ¿qué tal, Toñita? ¿Cómo estás? Bienvenida a InShock. ¿Cómo te va? Muy bien, mucho gusto estar contigo. Y pues, bueno, aquí andamos de pie, que es lo importante. Y pues, con todo el ánimo y la actitud, que es lo importante. Como debe de ser. Cuéntame, ¿cómo estás pasando la cuarentena, Toñita? Fíjate que me han dado como algunos ataques de ansiedad, pero estoy corriendo. Entonces, correr me ayuda bastante a controlarlo. Y pues, también controlar la comida, que ya sabes que la comida es horrible. No más, come uno más. Entonces, hay que cuidarse. Y pues, sí, está cañón. Me ocupo en mi sencillo, que ya lo sacamos en plataformas. Se llama ya ahora Márchate. Me ocupé en mi video, que también se llama, bueno, que sí, ahora Márchate. Y pues, bueno, en eso me ando ocupando. Sí, es lo que vi, que andas muy trabajadora, Toñita. Tú si aprovechas la cuarentena, el tiempo libre, entre comillas. ¿Sabes qué? Si no lo aprovechamos, yo este sencillo lo había sacado desde... Lo había hecho, más bien dicho, terminado, desde diciembre. Pero yo dije, pues lo voy a lanzar en el momento justo. Pero se vino la cuarentena y me dio en toda la torre. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando me doy cuenta que otros artistas, pues, están sacando su música. Dije, pues, me voy a lanzar. Claro. ¿Y cómo fue recibido por el público, por tus seguidores? Cuéntame. Fíjate que algunos me dicen, yo pensé que no la ibas a armar cantando balada, pero me gustó. Balada no lo había hecho en estos 18 años de carrera. No quiere decir que me vaya a dedicar a ser baladista, claro. Simplemente me arriesgué. En este disco lo que traté de hacer fue lo que yo quería, que era música salsa, fusión con cumbia, mojadita. Este, una ranchera que se llama Y luego no te quejes. Y una balada que es este, y ahora machate, que es el cierre de un disco. Y pues me siento muy contenta. Oye, Toñita, ahorita que hablabas de que ya llevas 18 años ahí dándole duro. ¿Te has puesto a pensar o de repente a recordar quién era Toñita antes de empezar hace 18 años? ¿Cómo era tu vida, Toñita? Fíjate que mi vida era estudiar. Yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Me quedé a un semestre y a prácticas profesionales. Pero mi vida era preocuparme por los exámenes, por los proyectos, por mejorar mis calificaciones. Era eso, mi mundo era terminar una carrera y viajar. Era mi meta como mi meta a corto, a largo plazo. ¿Y en qué momento cambia todo? Sí, fíjate que cuando yo voy al casting, yo pues no pensé que fuera a quedar. Pero fuiste nomás por, digamos, por pura onda. Ahí voy de argüendera. No, es que mira, cuando yo empiezo a cantar en la prepa, porque la que cantaba era mi hermana mayor. Ok. Bueno, sí. Pero yo empiezo los concursos en prepa. Yo gano el primer lugar y me correspondía ir a el concurso estatal. Pero yo pedí que llevaran al maestro que me apoyó y no al maestro de la escuela, que no había hecho nada. Y me mandaron por un tubo y no me dejaron ir a concursar al estatal, los muy mendigos. Entonces, yo me molesto mucho con la canción que iba a concursar, era con la canción de Nimbe, que es mitad español, mitad Totonaca. Me molesto mucho, pasan como dos años, dejo de cantar por lo mismo de que pensé que la vida era mala. Y llegó el concurso, mi mamá me mandó un mensaje. Bueno, ahí voy con mi mamá, le hablo. Le digo, ¿qué pasó, mamá? Pues hay un concurso, vente para México. No tengo dinero, mamá. Le pedí a mi papá, me acuerdo, y mi papá me mandó a la fregada. Yo no te doy para eso. Sí. Y el novio, el novio de la vaca, el muy famoso novio de la vaca, Emanuel, me dijo, yo te doy dinero para que vayas, tomes el autobús. Entonces, vamos al World Trade Center y para entrar me dice mi hermana, no, yo no entro. Yo le dije, no, mamacita, ya me pagaron el boleto, ya hice toda mi travesía, como para que me digas que no, ahora vamos. Y al entrar, pues, sí era como muy imponente porque había unas voces muy bonitas, Jorquito. Había voces así de, uuuh, yo, la madre, y a la madre, y para el colmo de nuestra buena suerte, o mala quizás, quedamos en el último filtro mi hermana y yo. ¿Y qué pasó después de ese filtro? Pues, ya fue cuando nos llamaron para entrar a la academia. Y luego, cuando ya estuviste dentro de la academia, ¿fue lo que esperabas, Toñita? La verdad, nunca me había, nunca había hecho un casting, nunca había ido a un concurso. Era mi primera vez, para mí sí fue un golpe porque yo me dormía, pues, temprano. Vivía sola, para empezar, desde los 16 años yo vivía sola y empecé a estudiar sola. Entonces, para mí fue un golpe de que los demás no se durmieran temprano o chocaban con mis pensamientos. Pero sí me costó mucho por el problema de mi genio, mi geniecito. ¿Hiciste amigos o enemigos? Ahí encontré familia. Para mí eran mis hermanos, eran, eran, era muy bonito rezar y tomarnos de la mano. Yo decía, guau, esto nomás lo veían las películas. Entonces, yo sí les tomé cariño a todos, no sé, los demás. ¿Y con quién crees que hayas hecho click así de cuates, de buena onda? Fíjate que así, así, a la que yo consideraba mi hermana era con Miriam. ¿En serio? Porque se me hacía muy tierna, se me hacía como mi hermana menor. Y yo le agarré mucho cariño, le agarré mucho cariño por todas sus bobadas y por todo lo que hacía. Pero sí, con ella, con ella. Y de los hombres, me llevaba muy bien con Yair, con Víctor. No, pero a Víctor andaba manoseando cada rato y a Yair también. Y se dejaban, imagínate yo, la muchacha le ponen al muchacho que quieren que haga uno. Oye, pero el Yair está bueno, ¿no, Toñita, desde aquellos años? De todos lados. O sea, por donde le busque está bueno, por donde le busque. O sea, no tiene peros, Yair. Está bien decirla. ¿Sigues todavía en contacto con algunos? Sí, me llevo con 13. Con una no me llevo, ya sabes por qué. ¿Y en qué momento empiezan los problemas con Miriam? En el reencuentro pasado que hicimos todos, a nosotros nos dicen que tienen que ponerse a ensayar. Las personas que están fuera como Laura, Wendell y Miriam, es decisión de ellas venirse desde ahorita o en el tiempo que ellas lo requieran, pero siempre y cuando se adapten a lo que estamos montando. Miriam lo que hizo fue decir, yo también voy a venirme en dos semanas. Llegó las dos semanas, les pusieron un departamento a cada uno para que estuvieran compartiendo entre varios y tenían labores. No desayunaba, llegaba sin desayunar y aparte llegaba tarde y aparte no quería sacar la coreografía. Decía que no nos salía ya todos, pero ya todos la teníamos montada, excepto ella. Entonces, en la coreografía, ella se metía en mi lugar y después de como 20 chorros, cientos mil veces de decirle, no vas ahí, no vas ahí, yo creo que en una se molestó porque le dije, Miriam, entiende, no vas ahí, se volteó, me gritó, me dijo que quién me creía, que yo no era nadie, que ella había sido la ganadora, que un montón de tonterías. Entonces, imagínate, después de 20 veces de decirle, no vas ahí y que todavía la señora y que te grite, entonces ya tú te enchilas y dices, ¿sabes qué? Respeta mi trabajo. Incluso ella nos había dicho que quitáramos la coreografía porque no nos salía, pero no le salía a ella. Y sí, casi me la sueno, me tuvieron que separar de ella. Aún así, Jorgito, yo fui con ella y le dije, no pasa nada, o sea, porque ya no me hablaba y me ponía jeta, ¿no? No pasa nada, le dije yo, no te preocupes, estamos para, vamos a apoyarnos entre todos, yo para tener buena vibra y para estar bien con todos, para que ella, pues ya la conocemos, si se pone jeta en todos lados, entonces no queríamos eso. Y yo no quería que por mi culpa dijera que estaban las cosas mal, entonces fui con ella y le dije, no pasa nada, o sea, neta, o sea, yo sé que te cuesta trabajo aprenderte las cosas, pero no pasa nada, todo está bien. Incluso fui con su hijo, Frank, que ya le había prohibido que me hablara y le dije, mi amor, tú eres mi sobrino y siempre vas a ser mi sobrino. Yo a ti te quiero y te aprecio y los problemas entre tu mamá y yo son de nosotros, tú no te preocupes. Y ahí quedó. Claro. Pero ella me volvió a ver con cara de cabronada y me dijo, pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos entre todos. Yo le dije, no, esta vieja no va a pasar la hoja. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, Jorge? Un día antes del auditorio se entera que va a cerrar Víctor. Y literal, empezó a gritonear, se peleó con los productores y nos dejó tirados en pleno ensayo. Al otro día, Jorgito, que era el auditorio, en vez de que nosotros estuviéramos felices, llegando como con tres horas que llegáramos antes al auditorio, pero tuvimos que levantarnos más temprano porque la señora nunca dijo que iba a regresar y tuvimos que montar todo. Sin ella. Cubrimos el lugar de ella. Entonces, hablamos con el productor, le dijimos, ¿qué onda? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Y dijo el productor, ya, se está pasando, voy a hablar con ella. Entonces, habla con ella y le dice, si no regresas, te demanda. Fue como ella llegó una hora antes, porque ella dice, regresé por mis fans. No es cierto. Que diga la verdad. Regresaste porque si no volvías, te iban a demandar porque tenías un contrato. Y en ese contrato, si tú incumplías, como lo estabas haciendo, que abandonaste un día antes y no llegabas, pues te iban a meter una demandote, te iban a dejar en la calle, literal. Entonces, por eso volvió. Pero cuando vuelve Jorgito y se metió a su camerino, no le habló a nadie. Entonces, nosotros tuvimos que ir con ella. En este caso, Estrella, porque a mí ya no me ponía jeta. Va Estrella y le dice, ¿qué onda? O sea, que si va a salir, porque nosotros teníamos ensayando desde las 7 de la mañana, cubriendo su lugar. Y pues no ha tenido el valor ni los calzones para decir, ya llegué o no sé, ¿me explicó? Claro. Entonces, pues muy refunfuñante, pues le dijo, pues sí se voy a salir con ustedes. Más nunca pidió una disculpa por habernos abandonado. Más nunca dijo, ¿saben qué? Pues mis problemas son mis problemas. No sé, nunca dijo eso, Jorge. Cuando ella ve el setlist que la habían borrado, ella sube un tuit donde dice, como si 16 años de carrera se borraran con un borrón nada más. Entonces, los fans piensan o creen que yo la borré de la lista porque tenía, o porque la odiaba, no sé qué fregados habrán pensado. Pero yo no hice el borrón de la lista, lo hizo la producción. Claro. Ella se enoja y los fans me empiezan a atacar. El día que yo me peleé con ella en los ensayos, había un fan. A todos nos habían prohibido llevar gente. De hecho, yo tengo la persona que siempre anda conmigo, Alberto Garfías, y no los llevé precisamente porque el contrato decía, no lleven a nadie. Yo le decía a la producción, hagan algo, por favor, díganle algo a ella. Y me decía a la producción, es que no podemos decir nada, Toñita, porque ustedes son hermandad, son amigos, y no se va a ver bien que se estén peleando. Y yo decía, me están atacando sus fans y son muy jodoncios. Y pasó. Pero, al ver yo que me estaban jodiendo mucho, yo le dije a Miriam, Miriam, por favor, dile la verdad. Dí que el problema no es conmigo. Yo ya había solventado el problema anterior. Pero, todavía se burló de mí, se burló de mi cuadro clínico, que es ansiedad con depresión. Y sus fans, al burlarse de ella, pues les dieron cuerda. O sea, les dieron cuerda. Entonces, yo la pasé muy mal, Jorge, la verdad, me daban como taquicardias de la desesperación que yo decía, por Dios, ¿cómo es posible que una persona que llevo tantos años de amistad a la que yo aprecio, me esté haciendo trizas por un pleito tonto que tuve? O sea, a mí me dolía más el hecho de cómo ella supuestamente se decía a mi amiga y permitió que me hicieran trizas por rencor nada más. ¡Qué horror! Pasa el tiempo y tengo un problema con Sebastián. Y empieza a subir cosas como que yo me meto droga y que la dueña me apoya y que otras dos personas me apoyan. Y yo, deja tú que yo pudiera comprobar que no es cierto, porque aparte, por mi cuadro clínico, yo no me puedo meter a ningún estupefaciente. O sea, no puedo, Jorge, solita me mató. Ella, sin que nadie la metiera y sin que nadie le dijera nada, apoyó a Sebastián y empezaron a molestarme sus seguidores de que yo era una cocainómana, de que yo era una drogadicta, hasta la fecha. Ella sigue burlándose de eso. Cuando teníamos años de amistad, ha convivido conmigo, ha convivido con mi familia y sabe que no me meto nada de eso. Sacan otra noticia fake donde dicen que mi esposo abusa de mi hija y que me estoy divorciando. Y ella lo apoya y dices, o sea, te estás metiendo con la familia, mamacita, ya. Y con algo tan delicado, ¿no? Tiene que ver con una niña. Y deja tú, Jorge, ella conoce a mi hija, ella la vio desde chiquita, conoce a mi esposo. A lo mejor no es el número uno, pero mi viejo es una persona, o sea, correcta, una persona, un muy buen padre. Entonces, me dolió tanto que dijera eso, que dije, no, tú ya estás jugando sucio, yo voy a empezar a sacar tus trapitos. Cuando ella me llamó loca, le dije, loca la que encierra a su novio durante un mes para que no salga con nadie más. Dime quién es la loca. Yo que me cuido y que estoy tratándome, o tú que supuestamente estás bien mentalmente. Las cosas se salieron de control porque cuando, tú sabes que estamos en un programa que es La Sorda TV, donde yo trabajo, y ella sale con unos costos altos en día de mayo, que iba a ser una serenata. Entonces, todo el mundo la hizo papilla, Jorge. Todo el mundo la hizo papilla. Yo tomé la nota y di la nota a mi estilo. No la hice papilla. Lo único que dije fue, eso pasa a los fans cuando le elevan la cabeza de elevadora, vaya, al artista, y ahí aterrizan y se dan cuenta que nadie quiere pagar esa cantidad. Exacto. Pero no solo el soporte. Estamos en una pandemia donde mucha gente se ha quedado sin empleo, donde mucha gente se ha quedado casi casi sin comer porque no labora. Y dar unos costos así de altos, pues estaba muy cañón. Lo mismo dije yo, lo mismito, que el problema era el precio, no que lo hiciera. Podía hacer su serenata si estaba bien y qué bueno que ganara dinero, pero era carísimo. Nadie se lo iba a pagar. Ella empezó a decir que yo decía que no podía hacerlo. No, entonces se molesta tanto que empieza a agredir al canal, empieza a pedir que las cuentas las denuncien, y dices tú, ¿por qué lo haces si demás medios también lo hicieron y solamente te vienes porque estoy yo? O sea, ¿vienes a agredir porque estoy yo? Entonces ella ya lo está tomando personal. Ella dice que necesito de ella para salir. Pero, Jorquito, yo estoy en pantalla. Yo estoy vigente. Ella no está vigente. No, y hay que ser honestos. Ella ganó el concurso, ganó el dinero, pero en cuestión de popularidad no fue la que más ganó. Esa es una realidad, o sea. Yo saliendo de la academia, hicimos gira todos, pero la primera que empezó a trabajar por todos lados era Toñita. O sea, Toñita andaba trabajando hasta Juan, a lo mejor el pueblito más chiquito. Andaba trabajando, pero cañón. Entonces, cada quien logró sus cosas, Jorge, y yo en su momento le aplaudí a ella, te digo, porque le tenía un gran cariño. Aún le tengo el cariño. Estoy molesta por todo lo que hizo por una tontería. El cariño está, eso no se quita. Pero lo que está mal es que se metan con la familia, que ella le dé me gusta. A lo mejor dice ella, yo no te he amenazado. No, no me has amenazado. Pero tus fans se están confabulando para maltratarme y para herirme físicamente. Claro, y es una tontería completamente. Y no piensas hacer algo legalmente, Toñita, porque finalmente está de por medio la seguridad de tu familia. Mira, yo lo que quería era mostrar públicamente los audios, porque ella dice que todo lo que digo es mentira. Y lo que hice fue sacar los audios para que los escuchen, para que vean que no es uno. No es uno. Yo creo que lo único que he hecho es defenderme y defender a mi hija, sobre todo, porque por ahí hubo un comentario de que yo le había deseado la muerte a su bebé. Y no es cierto. Pero que no se metan ni con mi hija, ni con mi familia. Sigue asegurando que yo estoy separada. Si yo estuviera pasando por una situación, yo tengo el valor suficiente de decir, ¿saben qué pasa esto? Definitivamente ya llevo a los límites. Claro, y al final, ¿qué crees que sea? O sea, ¿se le subieron los humos? O al contrario, inferioridad, que es la manera como de fregar nada más porque se siente inferior. ¿Qué puede ser, Toñita? Pues ella está peleada con la vida, Jorge. A mí me da mucho gusto que mis compañeros... Si ya ir hacia un teatro, felicidades, ya ir, me da mucho gusto. Porque me da gusto. Pues para eso estaban trabajando, para que les fuera bien a todos, no para que estuvieran aplastados en su casa. Pero a ella no le gusta que los demás triunfen o que los demás hagan cosas que ella no ha hecho. O sea, ha tenido pleitos con más personas, no solo conmigo, con más personas. Ella dice que yo me peleo con todo el mundo. Con el único que me he peleado es con Sebastián y porque andaba diciendo mentiras mías. Creo que ella tiene broncas con la vida. Lo vimos en Desafío 3 cuando le ganó Fabiola Roura, diciéndole que gracias a ella estaba comenzando su carrera, jodiéndola a ella. O sea, dices, no sé qué le pasa, la verdad, no sé. Ella habla de que le tenemos envidia, de que uno... Dices, no, o sea, yo gané un desafío 2 y no te lo ando restregando por la cara, mijita. Pues no. Y sigue diciendo que ella es una ganadora de la vida. Sí, es una ganadora de la vida, pero no quieras humillar a nadie. No, no, sea una ganadora de la vida, pero no le grites a nadie, no menosprecies a nadie, ni menosprecies el trabajo de los demás. Ella dice, yo respeto a mis compañeros. No los respetas. Si ellos no hablan es porque saben perfectamente cómo eres tú y saben perfectamente cómo son sus fans. Oye, Toñita, y de esos audios que dices, cuéntanos un poquito, ¿de qué son? Es una de sus fans que le está hablando a varios. Están dos nombres, te los vamos a mandar, Jorjito, para que los escuchen. Por favor. Que veas que no es uno. Donde ella está diciendo, o sea, deja, o sea, ya la Toña ya se pasó de andar abriendo el hocico. Literal, o sea, ya se pasó de andar hablando. Miriam la conocemos, o sea, en cuanto la vea se la va a madrear. Pero dejen a Miriam que esté hablando, déjenla que se desahogue. O sea, déjenla que se desahogue. Y dice, Toña ya merece unos buenos, tú sabes, que citan a un ICE, citan a otra niña, que cualquiera de ellas o yo le puedo romper. O sea, nada más que dé la orden Miriam y le rompe. Entonces dices tú, eso ya parece secta, mamacita, porque... Sí, ya no es normal. Ya no, sí, ya no es normal. Por lo menos meter una, una, ¿cómo le llaman? Denuncia, ¿no? Para que, para que quede un antecedente legal o hacer algo. O para que, por lo mínimo, de que si algo pasa, o sea... Exacto. Ya con lo que tenemos. Sí, 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 estoy, voy a hablarlo con mi esposo que es abogado, porque mi esposo sí es abogado. Este, hablar y decir qué podemos hacer. Sí, a lo mejor no va en contra de ella. Ya se salió de control. Exacto, no va en contra de ella, pero sí que vaya contra quien resulte responsable, Toñita, porque es muy peligroso de por sí la vida está de la fregada y en este país peor. Y luego meterte en estos rollos, pues deben de cuidarse mucho y cuidar mucho a la niña, ¿no? Su molestia es que yo haya dicho que encerró a su novio por un mes, pasó. Y tengo al novio y tengo... Estrella está de testigo, porque si no es por Estrella, no sale el muchacho. ¿Qué? ¿Lo tenía secuestrado o cómo fue eso en su casa o cómo? Es que Estrella y Miriam vivían juntas. Ok. Entonces, este, el novio regresa Estrella de viaje de Monterrey y habla y dice, ¿tú qué haces aquí? Me dejaron encerrado, pero llevaba un mes. Eso sí es de locas. Y qué piensas hacer ahora, Toñita, para ya darle la vuelta a esto, ¿ok? ¿Qué piensas hacer? Porque tampoco te vas a vivir la vida respondiéndole y además deteniendo tu trabajo y tu carrera por estarle respondiendo a alguien que no va a entender. Mira, lo que hicimos en el programa de La Sorda, dijimos que ya no íbamos a hablar de ella. Aún así, estamos bloqueando gente y estamos no respondiendo a los mensajes. Mientras tanto, que mi trabajo hable y que lo que esté haciendo hable más que un pleito tonto que existió entre las dos. Y pues que me dejen pasar. Y que compren sus serenatas virtuales, que están bien buenas. Exactamente. Oye, Toñita, muchísimas gracias. Gracias por esta plática y esperemos que no pase nada. Vamos a estarte apoyando. Y ahí venos contando cualquier novedad, ¿te parece? Muchas gracias, Toñita, por el espacio y por el tiempo. Y te voy a decir algo que me pidió mi superamigo que te dijera. ¡Hermana! Muchas gracias, mi Toñita. Te mando muchos besos. Y sigue tan linda. Órale, cuídateme mucho. Gracias. Bye, bye. 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 Bye.